Sakira, su nueva actitud ante el Barça Parece que los rumores de ruptura entre Sakira y Piqué no cesarán nunca, y es que todo a su alrededor se comenta como si fuese una mala señal. Aunque parece que cuando ya se dejaba el tema de lado, el partido de la final de la Copa del Rey ha vuelto a convertirlos en el centro de todas las miradas. La pareja ha intentado desmentir la crisis publicando fotos o frases dedicadas al otro pero es posible que se hayan cansado de hacerlo porque los medios siguen adjudicándoles una crisis de pareja. El gesto que los ha hecho volver a estar en el foco de atención ha sido el de Sakira, que permaneció sentada en la grada mientras sus hijos sí bajaron al campo a celebrar la victoria junto a su padre. Es la primera vez que la artista no baja a celebrar una victoria del padre de sus hijos, además, fue una de las pocas mujeres de los azulgranas que no bajó al campo después del partido. Aunque es muy posible que la cantante internacional quiera desvincular su imagen del Barça o del tema de Cataluña con el que Piqué tiene varias polémicas.